Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado en tus cinturas Asalte tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos tendorosas se quemaron Relucidas por el fuego de su piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante sin saber Que no dejamos y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Se pega tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por la luna de tus pechos Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin fronteras por la noche galopamos Y nos dio la madrugada con hojeras Desvelados y diciéndonos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante sin saber Que no dejamos y una ramita de dolor para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante sin saber Que no dejamos y una ramita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado